Bueno, hoy vamos a hablar de los superalimentos. ¿Cuáles son? Son esos alimentos que son ricos en nutrientes esenciales, ¿no? Que tienen una capacidad de mejorar la calidad de la dieta. Son alimentos que tenemos al alcance de todos. No son ni más caros, ni difíciles de conseguir. Al contrario, son algunos que hay que tener sobre todo, algunos tips para aprovechar mejor esos nutrientes, pero que tenemos que incorporarlos en la dieta, en la dieta habitual. Muchos de ellos probablemente no sean de consumo habitual. Por ejemplo, el número uno de todos estos, para mí, son las legumbres. Bien. Menos en verano, no se consumen. No se consumen y las podés consumir en ensaladas, podés hacer hamburguesas también, podés hacer milanesas de legumbres, hay un montón de opciones. Sí, pero hay que incorporarlas y sobre todo ahora, porque son muy baratas, son accesibles, rinden un montón. Llenan un montón. Claro, y están cargadísimas de nutrientes, así que después te voy a decir qué tenés que hacer para aprovecharlos mejor. Los superalimentos, les traje algunos que está bueno también porque ayudan estos días que hay que comer más livianito. No está bueno comer pesado tampoco estos días. Entonces, decíamos de las legumbres, acuérdense que son recontra buena fuente de proteínas, de muy buena calidad, de hierro sobre todo, y bueno, después vitaminas, minerales y muy buena calidad de fibra. Lentejas, garbanzos, porotos, habas, chauchas, ¿cuál más? Me estoy olvidando. Arvejas. Arvejas dijimos, creo, ¿no? Ah, habas, sí, bueno. Sí. Importante activarlas, déjalas toda la noche en agua y a la mañana cuando te levantás, retirás ese agua, las enjuagás un poquito y vas a ver que disminuye el tiempo de cocción y además son más digeribles. Aprovechas mejor los nutrientes y no te caen tan pesadas. Más superalimentos, bueno, el brócoli, de todas formas, la calabaza también aumenta la inmunidad, los alimentos fermentados como el yogur, como por ejemplo el kimchi, como el kefir, que son... Iba a ser un chiste, pero iba a decir roquefort. Bueno, es un fermentado, pero no tiene probióticos en este caso. No, 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 no. Es un chiste, es un chiste. Ya vamos a hablar más adelante un poco de esto porque es lo que se viene. Sí. Las semillas y la quinoa, que me lo dijiste vos, Mariano, que yo no lo había notado. Sí, porque en mi caso, Bianca siempre prepara quinoa, la tiene en un tupper y se la mete a toda la ensalada, la pasta, todo y está divina. Es un pseudo cereal y tiene muy buena cantidad de proteínas, ¿eh? Así que bueno. Y Romy, en el consultorio tenemos mensaje, ¿eh? Ay, qué bueno, a ver. Claro, escuchemos, mirá. Hola. Ahí viene. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo quería saber qué tal es la quinoa pop, si es buena o es muy porquería ya. ¿Qué es la quinoa pop? Es muy porquería. Es como pochoclo en vez de maíz. Claro, a los redondos. Claro. Mi héroe es la gran quinoa pop. Me gustó. Claro. Escúchame, no. La quinoa pop es como el pochoclo, pero de quinoa, en vez de maíz de quinoa. Ah, no sabía que se llamaba quinoa pop. Sí, la quinoa pororo. Claro, dijimos. ¿Dónde la compras? Yo no la vi nunca. Las dietéticas en general hay, en algunos de esos super que son muy grandes. El barrio chino también me parece. El barrio chino también, es verdad. Bueno, dijimos que la quinoa es un pseudo cereal, sí, que es muy alto en proteínas de muy buena calidad. A pesar de que son proteínas de origen vegetal, son muy buenas por eso y también tienen hierro. Son buenas siempre y cuando tengas que asegurarte de que no tengan mucha azúcar agregada. A veces, para que sea super rico y abras el paquete y no pares de comerlo, le ponen mucha azúcar. Claro. Fijate eso, tenés que leer en donde dice lista de ingredientes. Si está entre los primeros dos o tres ingredientes es que tiene un montón. Si te dice quinoa, azúcar, listo. Ya está. Ya está. Tiene la misma cantidad de azúcar que de quinoa, claro. Comprate una golosina que te va a ir mejor. Claro, quizás hay pochoclo o maíz inflado sin tanta azúcar. Hay que buscarlo, sí, lamentablemente en estas cosas hay que leer los paquetes. Bien, bien. Entonces, pará, repasemos rápido. Sí, rápido. Legumbres todas. No tiene que ser invierno, tiene que ser un guiso para comer legumbres. Obvio, puede ser un ensalado de leche con duro. A la pasta. Le podés poner a la pasta, podés hacerte hamburguesas, podés hacer milanesas. Busca en internet que hay recetas re fáciles. Pone, ¿cómo hacer hamburguesas fáciles con legumbres si te aparecen recetas simples? Bien. Bueno, dijimos el brócoli, la calabaza, los alimentos fermentados, que ya les voy a contar más adelante, que son la quinoa. Y no dijimos, las semillas que tienen ácidos grasos esenciales y también todas las frutas. Bien. Todas. 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 Todas son buenas, podés comer la cantidad que quieras. No, pero la banana, la uva come. Podés comer dos bananas por día, podés. Podés comer uva, podés. Come todas las que quieras. Total. ¿Sí? Esos son los super alimentos. Un día, uno de los seis millones de nutricionistas que fui a ver, antes de dar con Romy. Ay, sos más lindo, Roberto. Pero banana, porque la banana, ¿no? Me dijo, pibe, es un señor grande. Sí. ¿Vos viste mono gordo? Claro. Yo le digo, ¿a vos te parece que alguien puede engordar por comer fruta? No, no, sentido común. No engordamos por eso, claro. El único que tiene que tener cuidado con la fruta es las personas que viven con diabetes o con prediabetes, que igual la pueden consumir, pero quizás como merienda o como desayuno y con alguna proteína. Por ejemplo, con una frutita seca, para bajar el índice glucémico. Pero después, todos podemos comer frutas y verduras y son super alimentos. Gracias por ver el video.